Cinco pasos para mejorar la disciplina. Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén bien. Hoy estamos hablando de un tema muy importante. Al final de cuentas, esto no es solo trading, esto no es solo negocios, esto es la vida misma. Disciplina es lo que trae resultados en cualquier área. Y si no entendemos esto, es muy poco probable que logremos ser consistentes, ya sea en una operativa de trading, ya sea emprendiendo un negocio, ya sea para perder peso, para ser saludables, es muy importante tener disciplina porque la disciplina es lo que hace que hagamos las cosas de manera correcta, constantemente, inclusive hasta cuando no queremos hacerlo. Hay momentos, hay días donde no tenemos la mentalidad, pero la disciplina es lo que nos ayuda a ser constantes. Entonces, yo sé que estamos interesados en el tema de trading, entonces voy a enfocarlo precisamente a eso, pero también voy a dar unos consejos generales para lo que es emprender negocios, cómo podemos mantener esa disciplina. Empecemos. Número uno, hábitos. Hábitos es lo que hacemos, inclusive, aunque no queramos. Hábitos se pueden obligar. Hay personas que tienen malos hábitos. Yo tengo malos hábitos también. Tomo alcohol, por ejemplo. Es un mal hábito, pero no me importa. Lo hago de manera moderada, lo modero. Trato de hacerlo los fines de semana. Trato entre semana de tener buenos hábitos, de salud, de ejercicios, etc. No hay nada de malo en los malos hábitos. El problema es cuando se salen de control y dominan nuestra vida. De manera moderada no trae daños constantes. Lo que queremos es que la mayoría del tiempo sea controlada y que cuando vamos a hacer algo malo, por decirlo así, esté controlado también. No nos controle a nosotros. Entonces, la idea es controlar los hábitos. Los hábitos se pueden crear. Nosotros decidimos cuál va a ser un hábito en nuestra vida. Hay una teoría, hay un estudio muy famoso que habla que cuando hacemos 30 días seguidos, algo se convierte en un hábito, se convierte en parte de nuestra vida. Entonces, si nos obligamos a empezar a hacer algo durante 30 días seguidos, eventualmente en un mes va a ser parte ya de nosotros. Vamos a controlar esa parte de nuestra vida. Entonces, si estamos haciendo trading, por ejemplo, queremos que en los primeros 30 días dediquemos tiempo a trading, hagamos backtesting, hagamos simulación, hacemos una hora de estudio todos los días. Si estamos emprendiendo un negocio, durante los primeros 30 días estamos trabajando constantemente en eso, dedicamos horas a eso. Estamos dedicándole una hora al día, dos horas aprendiendo sobre marketing, sobre ventas, sobre el producto que vamos a vender, sobre el producto digital o servicio, etc. En trading es lo mismo, es disciplina lo que va a traer resultados. Primero para comenzar a aprender. Después para la constancia. La constancia viene ya por parte de la mente. Los hábitos moldean la mente. Yo sé que muchas personas dicen que en la mente está todo. Sí, pero la mente no la podemos cambiar de la noche a la mañana. La mente a veces es más fácil cambiarla con las acciones que dejemos que la mente empiece a hacer que tengamos resultados. La mente no da resultados por sí sola. Es mejor obligarnos a tener hábitos cuando no queremos tener esos hábitos y después la mente se amolda. Entonces, un ejemplo, si hacemos ejercicio durante 30 días, aunque no queramos, eventualmente la mente se acostumbra a eso. Nos vamos obligando durante los primeros 30 días y la mente también se va obligando a que le guste ese hábito. Eventualmente habrán días que si no lo hacemos, el cuerpo nos lo pide, la mente nos lo pide. Requiere que le dediquemos tiempo a eso. Entonces, hábitos antes de la mente, los hábitos crean la mentalidad. Muy importante también después es la salud. De nada sirve si no tenemos salud. Si no estamos sanos, vamos a romper hábitos. Es muy difícil seguir metas, ser constantes cuando estamos enfermos. No vamos a lograr nada si estamos enfermos. Es muy necesario tener una buena salud para ser constantes. Si estamos en la cama todo el día porque estamos resfriados, porque nos dio calentura, porque nos dio algún tipo de problema de salud por mala alimentación o no hacer ejercicios nunca, no vamos a lograr ninguna meta nunca. Aunque sea trading, porque es en la computadora y podemos hacerlo desde la computadora, vamos a tener malos resultados solo por el hecho de que no estamos bien de salud. Entonces, la misma salud modifica la mente. No podemos escapar de la mente si la salud es mala. Tal vez la salud viene siendo el número uno, pero quise colocarlo de tercero porque podemos mejorar la salud. Nuevamente, con hábitos. Con hábitos empieza todo. Con hábitos se mejora la mente, se mejora la salud. Si tenemos buenos hábitos alimenticios, buenos hábitos de hacer ejercicios, buenos hábitos de una vida balanceada en general, obviamente la salud va a estar bien. Por ende, los hábitos van a ayudar a que la mente y la salud se mantenga bien. Todo empieza a veces en hacer las cosas para que después el cuerpo se acomode a lo que estamos haciendo como hábitos. Luego sigue corregir porque eventualmente se van a cometer errores. No hay problema en cometer errores. Yo sé que están pensando en trading y me parece muy bien. En trading se cometen errores. A veces entramos en un trade que no deberíamos. No hay problema. A veces movimos el stop loss o el target y no debíamos haberlo hecho. No hay problema. No hay problema que pase una vez. El problema es cuando pasa una y otra vez. Entonces, la etapa de corregir es saber que esto pasa, los errores suceden, pero hay que corregirlos. Hay que tomar apuntes, hay que llevar un diario, ir apuntando cuándo se comete ese error y por qué. Y una vez que entendemos eso, es más fácil cambiar los hábitos, corregirlos. Los hábitos nuevos ayudan nuevamente a la mente para no cometer esos errores. Entonces, no hay nada malo en cometer errores, ya sea emprendiendo un negocio, haciendo trading, perdiendo peso. Inclusive, la idea es que cuando se comete ese error, ser conscientes que se cometió y evitar cometerlo de nuevo. No, es mejor eso a que cuando se comete un error, cometamos 10 seguidos solo porque llegamos a un punto donde dijimos, ya esto no importa, ya cometí un error, voy a cometer 5 seguidos, que es muy común. Inclusive pasa en cosas tan básicas como en salud. Las personas un día no hicieron ejercicios, fueron a McDonald's o a Pizza Hut y dijeron, hasta el lunes, otra vez empiezo a comer bien. Cuando simplemente había sido ese día, ¿por qué hacer toda una semana mala? En trading pasa lo mismo, se comete un error el lunes y las personas vuelven a cometer ese mismo error el martes, el miércoles y el jueves porque dijeron, ya empezó mal, no importa, igual voy a seguir haciendo esto y a ver qué pasa, el siguiente trade funciona, pero si no estamos analizando que lo estamos haciendo mal, no vamos a corregir nada. Entonces, corregir es necesario. Y por último, repetir, repetir todo. No hay escape, realmente la vida es un poco compleja, no hay manera de siempre estar feliz, de siempre ser la persona más óptima en todo. En trading también, en trading la gente cree que la constancia llega y adiós problemas de dinero, adiós problemas de trading, adiós problemas generales en la vida, no. Trading igual se puede perder la constancia, la constancia aunque llegue no significa que se quedó para siempre, la constancia es algo que se puede perder, pero el problema es que se pierde cuando dejamos de hacer estas cosas, hábitos, mente, salud y dejamos de corregir, ya no vamos a poder seguir repitiendo todo lo que nos traía resultados. Entonces, cuando se obtiene constancia en trading es probable perderla si empezamos a cambiar los hábitos, la mente, la salud y no corregimos. Entonces, es muy importante en todo y no solo en trading, en la vida también, repetir lo que sí funciona, corregir lo que no, repetir lo que sí funciona, corregir lo que no. Espero que este video haya quedado pues claro, yo sé que fue un poco general, no fue únicamente de trading, pero les aseguro que funciona, no sientan miedo o problemas cuando eventualmente se cometen errores, la idea es saber que hay buenos días, malos días, buenas semanas, malas semanas, esto pasa en todos los negocios, pero si estamos constantemente repitiendo los buenos hábitos, van a traer buenos resultados, sea lo que sea que estamos tratando de lograr. Si les quedó dudas o si quieren dejar un comentario extra, déjenme un comentario abajo, siempre respondo las primeras 24 horas, recuerden suscribirse al canal, denme un like, comentarios y le dan a la campana para que les lleguen las notificaciones de cada video y nos vemos en otro video. Chao amigos. Adiós. 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 Adiós.